Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Hola amigos, iniciamos una emisión más de Magazine Chucureño El programa que lleva hasta sus hogares la mejor información de todos los hechos más importantes Ocurrió esta semana en el municipio Hoy, desde otro de los hogares chucureños, damos paso a nuestros titulares Sean todos bienvenidos Con recursos de cuentas maestras, una buena dotación fue adquirida por el municipio Para el funcionamiento en la unidad hospitalaria Y así fortalecer los servicios de salud a los chucureños El comandante del batallón, Luciano de Lujer, comparte los buenos resultados obtenidos Que consisten en la incautación de material de guerra Importante mantenimiento viene haciendo el banco de maquinaria de la gobernación En la vía que conduce del sitio Villarrío a la vereda Palmira En la gente opina Definitivamente es un hecho la visita de Colombia del Papa Francisco Si tuviera la oportunidad de hablar con él, ¿qué le solicitaría? Para reflexionar ¿Por qué es importante que el Papa Francisco visite a Colombia Y en qué se beneficia el país y la comunidad en general? Con éxito, se realizó en el municipio el pasado miércoles 27 y jueves 28 de mayo Los Juegos Intercolegiados Pase Municipal En asociación de todos Informe Cómo se viene adelantando el nuevo proceso del sistema de televisión en San Vicente de Chucurí E invitación a la próxima asamblea extraordinaria Con LUPAS Fue beneficiado por la gobernación Con encuentros con mi gente Y por primera vez una institución educativa Practica el deporte del balón mano 126 hombres La mayoría soldados chucureños Tomaron juramento de bandera El pasado jueves 28 de mayo En el batallón Luciano de Luger Un nuevo programa se aplica en el municipio Implementado por la Secretaría de Salud Departamental Soy generación sonriente ¿Qué es y a quién va dirigida? Este es Magazine Chucureño De su canal comunitario Telechucurí Bienvenidos Con mucha expectativa La comunidad chucureña recibe la buena noticia De la dotación de muebles Y equipos especializados Para nuestro centro de atención hospitalario Obtenido gracias a la gestión De la Administración Municipal Y el Ministerio de Salud Esto influye en el mejoramiento De la prestación del servicio Nos encontramos en la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente Precisamente donde días pasados Recibió una dotación muy importante En implementos Que van a beneficiar la salud Y el bienestar de la comunidad chucureña Precisamente en estos momentos Nos acompaña el doctor Terri Alisander Nieves Quien es el gerente general De la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente A quien le vamos a preguntar Que realmente fue lo que recibimos Doctor Terri Gracias Juan Carlos Pues agradecerle por esta oportunidad De hacer una presencia Aquí en el municipio Con respecto a la salud Del municipio de San Vicente de Chucurí De estar contentos Por esta gran dotación Que nos entrega el municipio A través de sus recursos De las cuentas maestras del régimen Subsidado Que veo que el señor alcalde Hace una buena gestión Y aprovecha el recurso Al máximo Para darnos una buena dotación Al hospital Que van a definiciar La calidad del servicio Y van a definiciar A la comunidad En general Esta dotación cuenta Con camas hospitalarias Eléctricas Camillas Con barandas Para mayor protección De los pacientes Unidades odontológicas Muy modernas También para un mejor servicio En la parte odontológica También estamos Hay una dotación De monitores fetales Monitores de signos vitales Quiere decir Eso es Que se le está haciendo Un control a la persona De sus signos vitales Como su respiración Su capacidad de oxígeno Que está dando al organismo Su tensión arterial Y su frecuencia cardíaca También tenemos Una dotación Para cirugía Como equipo Una máquina anestesia Una mesa de cirugía Una autoclave Que es la esterilización De los instrumentales Para que la persona Que sea intervenida quirúrgicamente No se haya infectado Con algún instrumental El CIE Es grande Es grande Este equipo Son 1170 millones de pesos Los equipos que recibimos Y satisfecho Porque hace muchísimos Muchísimos años Esta institución No había recibido Una dotación como esta Y si hubiese sido Una institución privada No hubiera podido El municipio Haber entregado Estos recursos Al hospital de San Vicente Y como somos público Pues afortunadamente Recibimos esto Y le agradecemos La gestión del señor alcalde Pues también del señor gobernador La ambulancia también Que nos la entregó Alrededor de hace dos meses Dos o tres meses Una excelente ambulancia Que también nos entregó El señor alcalde Con un proyecto Que presentó Al ministerio Donde le dieron 100 millones de pesos Y el municipio Patrocinó el resto de dinero Que se necesitaba Para adquirir esta ambulancia Decirle también A las EPS Que hemos ampliado O a la comunidad también Que hemos ampliado Estos contratos Tenemos contrato Con Salud Vida Contributivo y Subsidado Fundación Médico Presentida Segundo nivel Que no lo había aquí En el municipio Tenemos contrato Con Avanzar Tenemos contrato Con la policía Con Café Salud Con Covo Salud Con Asmesalud Tenemos contrato Con Caprecon Todo lo que es De segundo nivel Invitar a la comunidad De que acudan A los servicios del hospital Tenemos un contrato Con Higuera Escalante Que es uno de los laboratorios Más reconocidos A nivel del nororiente Colombiano Todo lo que es De segundo Tercero Y cuarto nivel Estamos trayendo Las especialidades Son nueve especialistas Que están llegando Acá al hospital Desde un neurólogo Otorrino Desafortunadamente Este mes no lo pudimos traer Porque fue muy poca La demanda del servicio Por eso no pudimos traer El otorrino Pero si la gente Nos ayuda Y solicita Que las EPS Les autorice Para ser atendidos Aquí en el hospital Con eso Nos va dando fuerza Para poder Mantener las especialidades Y seguir trayendo Más especialidades Al municipio De San Vicente De Chocurí Bueno doctor Hablando nuevamente De los equipos Y eso más o menos ¿En qué fecha Pueden estar ya Al funcionamiento De la comunidad? Hoy precisamente Hablaba con el proveedor Hablaba con la secretaria De lo departamental Con el doctor Tobias Es un proceso largo Porque tiene que tener Un ingeniero biomédico Para que haga Recibimiento De esos equipos Eso no lo puede recibir Uno Como médico Porque eso tiene que ser Un ingeniero especializado En eso Pero entonces Para agilizar Ya llegamos a un acuerdo De que nos entreguen Los equipos Que no requieren Instalaciones eléctricas Entonces equipos Como tensiómetros Fonendos Como lámparas De fotocurado Como Cavitrones Cosas que no requieren Prestación Como por ejemplo La máquina Necesita una capacitación Como la autoclave Necesita también Una preinstalación eléctrica Y también Del desagüe De ese equipo Entonces Vamos a adelantar Ese proceso De las camas También nos las pueden entregar Para Utilizarlas Y darle La mayor Utilidad Y beneficio Para la comunidad De San Vicente De Chucurí También nos encontramos Con el doctor Alfonso Pinto Castellano Secretario De Desarrollo Social A quien también Pues le vamos a preguntar Sobre esta importante gestión Que realizó La administración municipal Y a cuánto Asciende el monto En los recursos Para esta importante dotación A ver Inicialmente Quiero manifestarles Que esta dotación Que se ha Se le está haciendo Entrega Al hospital De San Vicente Es unos recursos Que han venido Acumulándose De varios años En lo que se llama La cuenta maestra En el municipio Y esa cuenta maestra Actualmente Tiene un monto De recursos Aproximadamente De unos 3 mil millones De los cuales Se sacaron 1.176 millones Largos Para comprar Esta dotación Que estoy seguro Que le va a ser muy útil No tanto al hospital Sino a la comunidad De San Vicente De Chucurí Porque van a encontrar De ahora en adelante Pues un hospital Mucho más moderno Con unos equipos Actualizados Que le garanticen Por lo menos Tanto a la parte Profesional Los médicos Y odontólogos Y los bacteriólogos Todos aquellos profesionales Que requieren de exámenes Y de cosas Para poder hacer Un buen diagnóstico Creo que van a tener Unos equipos Que van a garantizar La posibilidad De eso De tener unos buenos Diagnósticos Los recursos Son del municipio Y con recursos Del municipio Es que se compran Estos elementos De dotación Para el hospital Y se le entregan Al gobierno departamental En consideración A que el hospital Es de la gobernación De Santander Pero exclusivamente Para la S De San Vicente De Chucurí Más exactamente Pues para que Toda la dotación Exclusivamente Sea del hospital De San Vicente De Chucurí Y como decía antes Preste los servicios A la comunidad De San Vicente De esa misma cuenta Maestra Se han destinado Casi 800 millones De pesos Para adecuar Las instalaciones Del hospital También O sea Consideramos Que el hospital Además de la dotación Requiere De unas adecuaciones Precisamente Para instalar Algunos equipos Que requieren De una instalación Especial Entonces El municipio También Ha ubicado Unos recursos Con ese fin Estos recursos De la cuenta maestra Son proyectos Que se presentan También al ministerio Para que el ministerio Los apruebe Y unas vez aprobados Por el ministerio Se hace la licitación Pública Que es lo que se ha hecho Y pues se desarrolla Todo el proceso De contratación Como se ha venido Haciendo Con esta dotación Bueno También pues quiero Informarle Para la comunidad Chucureña Que nos demos cuenta Que cada día Pues el hospital Coge más fuerza O sea Viene recibiendo Una dotación importante Y vienen ayudas Importantes Para esa importante Institución Entonces Es invitarlos A que por favor Nos sigan Apoyando Exijan a sus EPS Que pues vengan A solicitar Los servicios En esta institución Tan importante Que en últimas Es un patrimonio Para los chucureños Informado para todos Ustedes Juan Carlos Reño Desde el hospital San Vicente Con gran orgullo Por el deber cumplido El comandante Del batallón Coronel Luciano de Luller Dio a conocer Los excelentes Resultados Obtenidos Por el encautamiento De material De guerra Dando un parte De tranquilidad A los chucureños Alonso Guevara Estuvo allí Y nos trae Todos los detalles Por información Procedente De la comunidad Soldados Del batallón De infantería Número 40 Coronel Luciano De Luller Encontraron En la vereda Tempestuosa Jurisdición De San Vicente De Chucurí Una caleta Con 483 Unidades De munición Calibres 7.62 Y 5.56 Según el comandante De esta guarnición Militar Teniente Coronel Héctor William Murillo Sánchez Este material Bélico Pertenecía A grupos Armados Al margen De la ley Que operaban En este territorio Hace ya Varios años En la vereda Tempestuosa Tenemos el hallazgo En una caleta Por información De la comunidad E inteligencia De combate Propia De nuestros hombres El hallazgo De más de 400 Cartuchos De diferentes Calibres Que eran utilizados Por grupos Terroristas Que azotaron Nuestra jurisdicción Nuestro municipio En años anteriores Además de este hallazgo El ejército nacional Adscrito a este batallón Viene en los últimos meses Dando buenos resultados Operacionales En la jurisdicción Que el BILUP Tiene a su cargo Una captura Por acceso Carnal Violento En menor de 14 años En el sector De Betulia Aquí sobre El sector De La vereda La Lajita Muy cerca Aquí A San Vicente De Chucurí También Compartir La destrucción De 6 mil Matas De hoja De coca En el sector De Santa Elena De Lopón Y pues También Que nuestra Comunidad Sepa Que en estos días En un resultado Muy importante Estratégico Del ejército Nacional En el sur De Bolívar Y el Este Antioqueño En el municipio De Segovia Fueron neutralizados En combate 10 terroristas De la compañía Raúl Eduardo Maecha Y lo quiero compartir Puede que sea muy lejos Pero es un enemigo Que lo tenemos asignado Y que nuestros hombres Nuestros soldados Profesionales Del batallón Luciano El Uyer Y muchos de ellos Chucureños Ya sean de San Vicente O del Carmen Pues hacen parte De esas operaciones Exitosas Allá contra En esta área Del país Contra los terroristas De la FARC Según el coronel Murillo Sánchez La seguridad del municipio Tiende a mejorar Cada día Ya que se viene Contrarrestando Las acciones De la delincuencia común Con más presencia militar Se instaló O se Organizó Una motorizada La cual Ha efectuado Diferentes patrullajes Por las veredas Inclusive alrededor Del casco urbano Del municipio Lo que ha logrado Pues disminuir Los índices De inseguridad Especialmente Delincuencia común Que es lo que nos está Afectando aquí El municipio Pero en sí Quiero invitarlos A todos los Chucureños Que salgan con confianza Que se desplacen Por las vías No importa No importa De día De noche Porque el ejército Está Estamos patrullando Estamos haciendo presencia En todos estos puntos Que de cierta manera Pues eran intranquilos Hace unos meses Y hace años Cuando nos azotaban Los terroristas De la FARC Y el ELN El material bélico Incautado Fue llevado Al comando Del batallón Allí El propio comandante De este destacamento Militar Invitó a la comunidad A seguir aportando Información Que conlleve A mejorar La seguridad De los pobladores De igual forma Invitó a los jóvenes Que aún no hayan Definido su situación Militar Para que lo hagan Con esta compañía Acantonada En esta municipalidad Y seguirlos invitando También a todos Los chucureños Para que denuncien Se comuniquen Al número telefónico 313-891-0410 Que aquí pues Los atenderemos Todas sus informaciones Verificamos Y pues estamos Para servirles El batallón Es de ustedes De todos los chucureños Para que lo disfruten Para que lo tengan Para que lo utilicen De igual manera Pues invitarlos Para que hagan parte De ellos A nuestros jóvenes Mayores de 18 años Que no han definido Su situación militar Se presenten En las instalaciones Del batallón Y es muy fácil Muy ameno Prestar su servicio Militar aquí En su mismo pueblo En su misma jurisdicción Un balance positivo Para las fuerzas militares Y una excelente tranquilidad Para los habitantes De esta región De Santander El departamento Más seguro del país Con apoyo De maquinaria Y equipo De la gobernación De Santander Se vienen adelantando Trabajos de mantenimiento De la vía Que conduce De Villarrío A la vereda Palmira Siendo beneficiada Toda la comunidad Residente De este sector Y a su vez Los que transitan Diariamente Por este tramo Hasta la presente Con gran éxito Se viene mejorando La vía Que conduce De Villarrío A Palmira Con el banco De maquinaria De la gobernación De Santander Este kit Este kit de maquinaria Consta De una motoniberadora Un cargador Un vibro compactador Y varias volquetas Las cuales Estarán sobre esta vía Varias semanas El señor Carlos León Moreno Líder espiritual Y residente De esta vereda Manifiesta Que este corredor Está quedando Excelente Además Felicita A los operarios Y al alcalde municipal Luis Ernesto Esteban Macías Por la gestión Ante el gobernador De Santander Excelente Muy excelente Venía subiendo En quinta Desde abajo De Villarrío Prende uno Mucha belleza Así es que Se debe hacer Muy bueno Muy bueno Muy bueno el trabajo Y felicitaciones A todos los que están trabajando Y principalmente Al alcalde Verdad que está Por su trabajo Fabio Camacho Dice que los arreglos Están quedando Muy buenos Ya que esto Mejora la movilidad E igualmente Invita a todos Apoyar A los operarios Igualmente Como lo ha hecho Su familia Me parece muy bueno El trabajo Que está realizando La alcaldía Y la gobernación En este tramo De la carretera Ya que se encontraba En malas condiciones Colaboración de la gente Nosotros le estamos colaborando Mi papá está colaborando Con el material Que se saca Para la carretera Y también Se le está colaborando Al personal De la maquinaria En alimentación Y bebida Y Ciro Rodríguez Transportador Y moderador De esta vereda Invita a los propietarios De Pincas A contribuir Brindando suficiente Colaboración Para que estos arreglos Queden de la mejor manera Muy bueno Mayorga Los trabajos Que están realizando También nos gustaría Mucho que la gente Participara De pronto Sacando todos Esos piedrones Piedra grande A medida que vayan Pasando por el sector De cada finca Que todo mundo Salga Y colabore En ese sentido Y verá que Según dice El del vibro Queda muy bueno El terreno Al pisarlo Y quedar sin Esas piedras grandes El señor Álvaro Becerra Presidente De la Junta De Acción Comunal De la vereda Palmira En primera instancia Da gracias A Sogalaxia Por mantener Informada A la comunidad Gracias a Sogalaxia Por la presencia En este lugar Y la verdad Que me siento contento Porque es una labor Importante La que ustedes Vienen realizando Mayorga Estos trabajos Sobre la vía Se le dio inicio El pasado viernes 22 de mayo Del año Incurso A lo que tengo entendido Es que esto Iniciamos De iniciar Iniciamos el viernes Viernes Hubo una Una comunidad Bastante masiva De aquí De mi sector Y Fuimos Hicimos la limpia Al mediodía Llegó la maquinaria Y empezaron a hacer La El trabajo Que hasta hoy Se viene realizando Y que Lo que tengo entendido Que vamos Vamos hasta Llanacaliente Y nos metemos Por la vía Al Guayacán A salir A A donde Al Sabanales Vía Al Carmen El representante Legal de la comunidad Agradece Por la participación Masiva De todos Colaborando con Jornales Y aportes Económicos La comunidad Se ha puesto De caminar Las botas Como se llama Y En realidad Me ha colaborado Bastante Hemos salido A hacer La limpieza Del orillo De la carretera Y En el momento Se encuentran También Laboradores Haciendo Despejes De ramas Que Tapan la vida Y que No dejan Que el sol Penetre Y Mantenga seca La vida También Quiero decirle Que Hay mucha Comunidad Que No puede Salir Por uno O Que otro Motivo Pero También La colaboración Ha sido Muy generosa Por otra parte El presidente Álvaro Becerra Destaca La buena Disponibilidad Por parte De los operarios El día Sábado Cuando yo Me desplazaba Hacia San Vicente Y iba Con unos Con unos amigos De la vereda En mi carro Y veíamos Que Que Se estaba Dejando Muy destapado La parte Donde estaban Las piedras Grandes Que no le echaban Suficiente material Yo les hice La verificación Y les dije Que si sería posible Colocarle Un poco más En esas partes Y la verdad Que ellos Lo hicieron De la manera Más Más cordial Y Está funcionando La verdadera Ojalá Las demás Comunidades Estén al tanto Colaborando Y ejerciendo Control Para llegar A feliz término Hasta Llana Caliente Y el Guayacán Lo invitamos A participar Del concurso Premio Emprendedor De financiera Como el Trasán En las siguientes Categorías Comercio Servicio Producción Rural Para mayor información Comuníquese con el Contact Center 018000 938 088 En Bucaramanga Al 680 3003 O en la oficina Más cercana El Papa Francisco Visitará nuestro país Con mucho entusiasmo Se recibe esta noticia Son diversas Las reacciones Al sentir Que tendremos Tan cerca Al Santo Pontífice Este es el tema De la pregunta De la semana En La Gente Opina Veamos lo que La comunidad Nos respondió Hola que tal Amables televidentes De Azogalaxia Y su canal Comunitario Telechucurí Bienvenidos A esta importante Sección De La Gente Opina Hoy estaremos Indagando A la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca De la siguiente Pregunta Ya es un hecho De que El Papa Francisco Visitará nuestro país Si usted tuviera La oportunidad De entrevistarse Con él Que le solicitaría Para la comunidad En general A continuación Lo que nos respondieron Lo primero La salud Que eso es Puro bla 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 Y nada que cumple En ejemplo Yo vea Estoy en esas vueltas Del asunto de la salud Y vea Segundo El asunto De la niñez Está desamparada Desamparada Ahí miramos un ejemplo Lo que está pasando En Aguajira Si Y no tan solo En Aguajira Aquí en Colombia Y eso porque No hemos entrado Al campo Donde está la gente Pobre mano De gente pobre Que mirando El pobre campesino Está ahí una carga de cacao Cuanto le dan Y a los acaparadores A esos si le pagan Están pegando lo que es Entonces Dos Y el asunto El estudio El estudio Mano El estudio Está muy Está muy por debajo Le pediría al Papa Que intercediera Por todos nosotros Para que se pueda lograr Firmar la paz En nuestro país Que es muy importante Para que se rompa Esa brecha Que hay entre Ese desequilibrio Que hay entre la sociedad Que es muy Desequilibrio Muy grande Que es lo que está afectando A nuestro país Para que haya más justicia Y una paz social Primero que todo La paz para Colombia Y que Le pidiéramos Que no hubiera Tanta violencia En Colombia O sea Le pediría Digamos Al Papa Digamos Que viniera a Colombia Sobre todo A traer Digamos A traer la paz Sobre que hubiera Mucha paz Entre todos Los colombianos Porque eso es lo principal Para todos nosotros Estar en paz Y de ahí Es donde depende todo Que no hubiera Que pidiera Que no hubiera Más masacres Con los soldados De Colombia Porque entre esos Tengo un hijo Entonces Pido por ellos Entonces eso sería Lo que yo le pediría A él La paz Claro Sí señor Pues a A su santidad El Papa Le pediría Que Se tuviera Muy en cuenta A los pobres Especialmente Porque Colombia Está muy marcada Por la Por la Diferencia social Entonces Es importante Tener en cuenta A los pobres A los menos favorecidos Es un trabajo Que veo Que él como dirigente Religioso Lo ha venido realizando Pero aquí en Colombia Debe reanimarse Y tener en cuenta A los menos favorecidos La paz La paz De Colombia Por el mundo Por todo el mundo Sí Porque hay mucha Violencia Hombre Solicitarle al Señor Papa Que contribuya Con Materializar la paz En este país Y Una de las propuestas Que ha hecho Desde que inició Su papado Que es Menguar Los gastos En el clero Político En el clero Católico Eso sería Austeridad Total Para mejorar Realmente Las campañas Que De las que Ellos Tanto Hablan Y tanto Dicen Ante Las clases Más bajas Y más pobres De este país Y del mundo Entero Yo me gustaría A mí me gustaría Especialmente Ver que aquí Como en el Carmen De Chucurí San Vicente Se logró Conseguir Un poco De paz Y desarrollo Para toda la comunidad Que bueno Que todos los colombianos Disfrutáramos De esa paz Y que bueno Que el Papa Dentro de esa mística Dentro de esa capacidad Social Lograrla Desarrollarla Para toda nuestra Colombia Y para todo el mundo ¿Por qué no? Hemos indagado A la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca De la pregunta La mayoría De las personas Coinciden De que En primera instancia Hay que buscar Que se logre La paz En nuestro país De otra parte E igualmente Que haya equidad Porque hay mucho Desequilibrio social En nuestras comunidades En Magazine Chucureño Respetamos su opinión Hoy está con nosotros El padre Domingo José Manchego Quien nos hablará De la importancia De la visita Del Papa Francisco A tierras colombianas Ya que este hecho Traerá muchos beneficios A nivel social Y personal Saludo muy especial Para nuestra querida Comunidad Chucureña Y todos los que vean Este espacio Un abrazo Bendiciones En el Señor Jesús A ver Les voy a hablar Un poco Sobre el Papa Francisco El Papa Francisco Ha agendado Para venir a Colombia En 2017 ¿Por qué es importante La visita del Santo Padre? Por muchas razones Una porque es una figura A nivel mundial Porque es el vicario De Cristo En la tierra Sucesor de los apóstoles Importante La palabra del Papa Es la palabra Es la voz De la Iglesia Universal ¿No? De la Iglesia Universal De la Iglesia Católica Y también pues Él acoge A todos los credos Porque pues Somos hijos De un solo Dios Nos congregamos todos En el nombre del Señor Entonces por eso Es muy importante Uno Porque pues Colombia Está diversificando Entre espacios De mucha paz Pero también hay Mucha violencia Violencia Intrafamiliar Social Política Religiosa Económica En fin En todos los espacios Y la voz del Papa Silencia Y cauteriza Todo tipo De avaricia De angustia O situaciones Que hayan Por ese estilo En nuestros corazones En nuestra familia En nuestra comunidad Eso es muy importante Dos Importante también Porque es un impacto social Lógicamente Un impacto social Todos Quieren compartir Todos quieren ver Todos quieren escuchar Al Papa Porque es una figura Una persona Que no se ve Cotidianamente De frente La vemos por televisión Los que tienen televisión La escuchan En fin Pero Tenerla cerca Esa figura Es algo Muy impregnante De la misericordia Y del amor de Dios ¿Por qué más es importante? Porque es un Papa Latinoamericano Es argentino Es un Papa Latinoamericano Y entonces Pues Habla nuestro lenguaje Conoce nuestras situaciones Estuvo en Colombia Antes de ser Cardenal Antes del Pontífice Y por muchas razones Es decir Lo consideramos De nuestra familia ¿No? ¿Por qué más es importante La venida del Santo Padre? Porque Congrega A todos Los medios De comunicación Televisivos Auditivos En fin Radio Prensa Todo Todo Todos los tipos ¿Verdad? Entonces Eso ayuda También A alejar Muchas situaciones Que están Impregnadas En nuestra sociedad ¿Por qué más importante? Porque es un hombre Que habla con seguridad Y autoridad Sobre el pecado Sobre el mal Sobre las situaciones ¿Y por qué más es muy importante? Porque el Papa No está buscando Que nosotros lo queramos Que le brindemos un almuerzo Buscando Puesto Aventajarse a nosotros Sino Que nos está hablando En nombre del Señor Jesucristo ¿Verdad? Esperemos Que Ojalá Pueda cumplir Esa agenda 2017 Y podamos tenerlo En muchos lugares De nuestra Colombia A ustedes Mis queridos amigos Les animo Hablando yo aquí Es la voz de la Iglesia Y Qué bueno Saludarlo Aprovecho para saludarlo Y compartir con ustedes Esta experiencia de Dios En el nombre del Señor Jesucristo Saludar A todos los hermanos De la Iglesia Católica A todos los hermanos De las diferentes congregaciones Los quiero mucho Un abrazo En el Señor Jesús Trabajemos Mancomunadamente Por los niños Por los jóvenes Por la familia Apuntemosle a la familia Vivamos La unidad En la paz En la solidaridad Y que ojalá El Señor Le dé mucha fortaleza Al Papa Francisco Para que nos visite En el 2017 Dios les bendiga Un abrazo Chao chao Me encanta saludarlos Hasta luego Con el fin De integrar Los centros educativos E incentivar A la práctica deportiva Se llevó a cabo Los juegos intercolegiados Fase Municipal Con el apoyo Del Instituto Municipal De Deportes Con la presencia De los colegios Camilo Torres Nuestra Señora de la Paz Por el sector urbano Y la concentración De desarrollo rural José Antonio Galán Y Guamales Por la zona rural El Instituto Municipal El Camilo en las dos categorías Clasificó Clasificó también El Camilo Torres En microfútbol En fútbol En fútbol sala Se impuso El quinteto de Colupaz Y en fútbol Y en fútbol Que tiene cupo directo El Camilo Torres Y en fútbol Y posterior a ello Y la verdad Esta actividad deportiva Baloncesto Ya pasamos Y ahorita estamos Disfrutando Juvenil Y femenino Baloncesto Que también vamos Ganando Vamos a ver Que el resultado Se mantenga Para de esta forma También ir a representar A San Vicente En la siguiente fase No, pues siempre ha sido Un sacrificio Porque los estudiantes De los grados superiores Estudian en la tarde Entonces es difícil Poder entrenar Con todo el grupo Al tiempo Nos toca por separado Fraccionar los entrenamientos Porque de lo contrario No se puede llevar a cabo Esto ha llevado Ha conllevado Llevado a que Nosotros Deportivamente No estemos rindiendo Lo que se debe Rindir Felicitar a nuestros estudiantes Dedican tiempo Dedican Horas de descanso Para ellos Sacrifican también Sus tiempos Para hacer Sus responsabilidades Académicas Y no, felicitarlos A ellos Por comprometerse Por estar utilizando El tiempo En actividades En actividades buenas Darles un buen Aprovechamiento Al tiempo libre Y nada Pues apoyarlos Apoyarlos En estas situaciones Y decirles que Que las veces Que en los momentos Que ellos quieran Nosotros como Docente vamos a estar ahí Para seguir dándoles Buen ejemplo Y para que Sigan por el buen camino Segunda fase Bueno la segunda fase Viene la otra semana Próxima semana Donde va a venir Las delegaciones De Zapatoca Las delegaciones De Betulia Y el Carmen Del Chucuri Entonces De igual manera Decirle A los deportistas Ya de San Vicente Porque estamos trabajando Ya Sería Representación de San Vicente Que seguirá haciéndolo bien Y nada Éxitos para ellos Los deportes Clasificados En sus diferentes categorías A la segunda fase Núcleo Provincia de Mares Tanto del colegio Camilo Torres Como de Colnupaz Y la concentración De desarrollo rural Tendrán que medirse La próxima semana Ante los colegios De los municipios De Zapatoca Betulia Y el Carmen De Chucurí La sede será nuevamente Este municipio La Junta Administradora De Aso Galaxia Viene adelantando El proceso De la nueva televisión Chucureña Este cambio Origina expectativas A sus usuarios Por eso Queremos hacer la invitación Nuevamente A participar De la próxima Asamblea Extraordinaria Pedro Elías Gras Nos amplía Esta información En el anterior espacio De Asociación de Todos Le comentábamos A toda la comunidad Acerca de lo que había sucedido En la convocatoria Que se hizo Para la Asamblea General Allí se tocaron Algunos elementos Que quedaron pendientes Y que decidió La comunidad Que así fuera Hoy nos vamos De nuevo A charlar con el señor Presidente De la Junta Administradora Para que nos cuente Cómo se viene adelantando Todo este proceso Y en lo que tiene que ver Con lo que decidió La Asamblea General Que fue que se nombrara Una comisión Que se encargara De estudiar Los estatutos ¿Cómo va este proceso Señor Presidente? A ver En días pasados Nos reunimos Con la comisión Que estableció La asamblea Junto con La Junta Directiva En el cual Estudiamos Todos los estatutos De acuerdo Al arreglo Que ya le había Hecho La Junta Directiva Con la comisión Se hicieron Otros arreglos Y quedó lista Y quedaron listos Los estatutos En estos momentos Para presentarlos En la siguiente asamblea Teniendo en cuenta Que esa misma Asamblea De la reunión Que se hizo Aprobó El cambio Únicamente Faltaba Lo de los estatutos ¿Cómo van adelantándose Esos trabajos Esos charlas Diálogos Con los diferentes Cableoperadores Del país Para presentarle A la comunidad Una propuesta cierta Y que sea Al alcance De todos A ver La verdad Es que Nosotros Estamos mirando Con los Cableoperadores Pues que Más le conviene A la misma comunidad Porque no es tanto Lo que llegue a decir Que le conviene A la Junta Directiva Es a la comunidad Por lo tanto Estamos buscando Primero que todo Pues unos valores Que se ajusten Al bolsillo De todos ustedes Y segundo Pues mirar De que Con la empresa Que hagamos Este paso Tan importante Para la comunitaria De nosotros Aquí El sistema comunitario Pues que también Sea seguro Que no tengamos Ningún tropiezo El día de mañana Por lo tanto Estamos tratando De armar un contrato Con todas las de la ley Bien ajustado Y de esa forma Que para un futuro No nos vayamos A desfasar para nada Hemos estado hablando Con Un operador Que yo creo Que es bueno Saberlo en estos momentos Que se llama Cablemas En el cual Nos está dando Ya valores De los canales codificados Y hemos estado Ahí cerca Para tratar De mirar Hasta donde podemos Llevarles a ustedes Estos 44 canales codificados Si es que así se quiere Si de pronto Queremos menos Canales codificados Pues El problema grande Para que la comunidad Lo sepa Esto se quita Es por paquetes Ejemplo Tenemos a Foz Que tiene 15 canales Y los 15 canales Nos dan un valor Determinado Que por si Este valor Nos lo dan Es en dólares Y por lo tanto El dólar Usted sabe Que sube Y baja Entonces Estamos ahí Donde no se sabe Hoy tenemos un precio Mañana no sabemos Por lo tanto Esos 15 canales Nos dan un valor Exacto Y así tengamos Nosotros O saquemos En la parrilla Un solo canal De estos 15 O los 15 Es el mismo valor Entonces La cuestión aquí Sería De que si queremos Un valor De pronto Más bajo Si es que Llegamos a un acuerdo En este sentido Pues sería Es quitar Un paquete Completo Quitar un paquete Completo Significa Quitar 5 7 canales 7 canales De cada paquete Que eso está Más o menos De esa forma Cada paquete Está entre 5 7 15 10 canales Entonces sería Así como Llegaríamos nosotros A hacerlo Pero esperamos Que sea Quizás el impacto Entre la junta Directiva Se ha tomado Como la determinación Que quizás Es un solo impacto El que tenemos acá Y más adelante Pues nos damos cuenta Y la comunidad Pues mira De que vale la pena Tener este cambio En lo que es La televisión Chucureña Señor Presidente Usted lo acaba De decir Se va a tratar De hacer El mejor De los contratos Para la comunidad Es un sistema Dispendioso Para cuándo Y teniendo en cuenta Los comentarios Que también hacen Los copropietarios Esta idea Entraría a operar Esta alianza comercial Entre Aso Galaxia Y el nuevo operador A ver Después de que ya Al cable operador Le digamos que sí Que estamos pronto Hacer lo que Esperamos Que después Del 3 de junio Podamos hacerlo Serían más o menos El cable operador Necesita o requiere Tres meses Para pedir la licencia Entonces podemos Estar hablando Quizás de Cuatro a cinco meses Para empezar A operar Con cable más Si es de esta forma Sea cable más O sea el operador Que se llame El más Cercano que tenemos En este momento Sería cable más De acuerdo al valor A los precios Que nos está dando En caso tal De que esto Empiece a operar Por decir algo En cinco meses Nosotros le estaríamos Avisando a toda la comunidad Más o menos Un mes Dos meses antes ¿Cuándo va a empezar A operar? Para poder Que ustedes Estén como pendientes Desde cuándo Empiezan Ustedes a pagar El otro valor Que se va a indicar Pero por ahora Tengan en cuenta Que se siguen pagando Los 15 mil pesos No se preocupen Desde ya De que Si es que Se está pensando Que no alcanza Por algún sentido Por algún motivo Entonces no es Mandarla a inactivar Ya El servicio Ustedes lo pueden mandar A inactivar El día Que nosotros le digamos Que dentro de tanto tiempo Sea un mes Sea dos meses Que empieza a pagarse El otro valor Por lo tanto Esperen tantico No se pongan Ustedes a apresurarse En esto Porque yo veo Que la comunidad En si Empieza a escuchar Es como los chismes De las otras personas Y no escucha Es lo que nosotros Como directivos Le estamos contando Entonces por favor Aún Estamos cancelando La suma De 15 mil pesos Señor presidente Queda pendiente La aprobación De los estatutos Ya la comisión Los tiene listos Los va a presentar Para cuándo tenemos La nueva fecha De la asamblea A ver La nueva fecha De la asamblea La tenemos Para el 3 de junio En la casa cural A las 5 de la tarde Esto se cita A las 5 de la tarde Por el motivo De que Ustedes saben Que los Coasociados Que hay En Asogalasia Son bastantes Entonces Llegar a tener La mitad más uno Tan pronto Se inicie la asamblea Pues creo Que es bastante difícil Nunca se ha dado Al menos En la historia De Asogalasia Por lo tanto Debemos citar A las 5 de la tarde Para estar Dando inicio Con la asamblea A las 6 de la tarde Con las personas Que estén Siempre que sea Un número plural Entonces Es el 3 de junio Que los esperamos Ese día Se va A concretar Ya Lo que es La La aprobación De los estatutos Que ya pues La comisión Lo hizo Entonces simplemente Someterlo A Verificar Yo creo La asamblea De que ya La comisión Los aprobó Y se van A decir Pues que si Empecemos con esto Y entonces Es una asamblea En el Presupuesto Que tenemos Bastante cortica No va a ser Una cosa Que ustedes Van allá A estar Quizás Dos horas Y esto Yo creo Que quizás Después de las 6 de la tarde No vamos a durar Una hora En esta asamblea Por eso Los invito A todos ustedes Para que estén allá Para que Puedan Preguntar Porque es que Todas esas dudas Que ustedes Tienen Las hacen allá Y ténganlo por seguro Que es el canal Que Que ustedes Deben usar Para poder Tener toda esta Información Y una información Veraz En este espacio Asociación de Todos Les estaremos Informando Paso a paso De como se adelanta El proceso De la nueva Alianza comercial Que realizará Galaxia Con un cable operador Para tratar de llevarles Una mejor televisión Para todos los chucureños Con la cámara De Jaime Martínez Para Telechucuri Informado Pedro Elidas Gracias a París Lo invitamos a participar Del concurso Premio Emprendedor De Financiera Comultrasan En las siguientes categorías Comercio Servicio Producción Rural Para mayor información Comuníquese con el Contact Center 018000 938 088 En Bucaramanga Al 680 3003 O en la oficina Más cercana El Colegio Nuestra Señora de la Paz Fue beneficiado Con el proyecto De la gobernación Encuentras con mi gente Este aporte económico Fortaleza los diferentes Proyectos culturales Y a su vez Hacen el lanzamiento De una nueva práctica De deporte Como lo es El balonmano Esto es Con Lupaz Activo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, bienvenidos a Con Lupaz Activo La doce estudiantil El Colegio Nuestra Señora de la Paz Fue beneficiado Con 10 millones de pesos En incentivos Para proyectos Como la banda marcial El grupo de danzas Y tamboras El Colegio Nuestra Señora de la Paz Fue uno de los proyectos Escogidos en el programa De la gobernación De Santander Encuentros con mi gente Donde fue presentado Al grupo de danzas Y la banda marcial De nuestra institución En el cual Fueron acreedores De 10 millones Que serán entregados En insumos Dentro de la estrategia Encuentros con mi gente De la gobernación De Santander El Colegio Nuestra Señora de la Paz Participó Con el proyecto De fortalecimiento De la escuela Artística y cultural Un proyecto Que venía Liderando La asociación De padres de familia Quienes fueron Los que inscribieron Este proyecto Fuimos acreedores A la suma De 10 millones De pesos Que serán entregados En insumos A través De la alianza Que tiene la gobernación Con Cajazán Esto sin duda Viene a enriquecer Ya todos estos procesos Que se vienen dando En el colegio Como es la dotación Para la banda Músico Marcial Para el grupo De percusión E igualmente Para ese muy bonito Proyecto de danzas Por primera vez En nuestro municipio Una institución educativa Practica balonmano Un nuevo deporte De mucha agilidad Y estrategia Queriendo vincular A más jóvenes En el deporte De nuestra institución Y con una clasificación Directa Al departamental Se practica Por primera vez En nuestro municipio Balonmano Un nuevo deporte Que abre las puertas A muchos jóvenes Queremos vincular A más jóvenes A participar En los diferentes deportes De intercolegiados Y este año Pues se abre La posibilidad De tenerlos Representando A nuestra institución En balonmano Tenemos la satisfacción De estar clasificados Ya al departamental Donde queremos ir A vivir Nuevas experiencias Tenemos Una población Este año De 35 De 35 estudiantes Y pues nada Queremos Aumentar Que aumente Y seguirle dando Puertas abiertas A nuestros estudiantes A que participen En las diferentes disciplinas De los juegos Intercolegiados El balonmano Es un equipo De conjunto Que consiste En tratar De recuperar El balón Sin lastimar Al contrario Y conducir A hacer goles Es similar Al baloncesto En cuanto al desplazamiento Y el manejo De los pases Pero la diferencia De lanzar Un punto fijo Como es el arco Se lanza A la dificultad De una portería Con un arquero Más una defensa Al frente Que tiene permitido Hacer bloqueos Incluso Controles a la defensa Las dimensiones De la cancha Son 40 metros De largo Por 20 de ancho La portería Es de 3 por 2 Igual a las que conocemos De microfútbol O futbol sala El balón Es un poco Más liviano Que el de microfútbol Las dimensiones También son Más pequeñas Pero no es Tan contundente Se permite utilizar Para lanzar Las manos Y golpear El balón Una sola vez Incluso Con la rodilla Hacia arriba Cualquier parte Del tiempo Del cuerpo Una sola vez Se juegan Tiempos De 25 a 30 minutos Dependiendo de la edad Categorías masculina Femenina Nos vemos En una próxima emisión De Conlupaz Activo Recuerda visitar Nuestra página web www.conlupaz.edu.co Una de las satisfacciones Más grandes En la vida del soldado Es el juramento De bandera 126 hombres La mayoría Chucureños El pasado 28 de mayo En el batallón Luciano de Lujer Cumplieron con este deber Se llevó a cabo El pasado jueves La ceremonia De juramento A la segunda Contingencia Del 2015 Estando a cargo El teniente Coronel Héctor William Murillo Sánchez Comandante Del batallón De infantería Número 40 Luciano de Lujer Reconocimiento Que hacen Ante Dios Donde juran Defender la bandera Defender a todos Los ciudadanos Colombianos Ese es el deber Nuestro Y en los tres Meses y medio Que llevan de instrucción Pues se preparan Los jóvenes Para que una vez Regresen de su permiso Pues vengan a cumplir Esa misión De defender a todo El pueblo chucureño De las adversidades De los actores Terroristas Delincuenciales Que de pronto Intenten Intimidar La tranquilidad Y seguridad De todo el pueblo Chucureño 126 hombres En su mayoría Chucureños Y vecinos Del municipio Del Carmen De Chucurí Juraron A Dios Y a la patria Defender la bandera Hasta con sus propias Vidas Si fuera necesario Para eneltecer El honor Y las virtudes De nuestro país Entrevistamos A algunos soldados Y familiares A ver que opinan De pertenecer Al ejército Al ejército Nacional Yo siento muy contenta De estar con mi hijo Y que le sirva A la patria Y que Dios Quiere Y la virgen Todo le salga Bien Representar A la bandera De Colombia Y al ejército Nacional Estar en nuestro servicio Militar Ser un buen soldado Servirle a la patria Y llegar a ser Soldado profesional Si Dios No nos lo permite Y seguir el servicio Militar Como debe ser Orgulloso a mi Aunque con temor Pero orgulloso O sea que eso Es lo que él aspira Y Orgulloso Sentir Defender la patria Empezar a defender Tener experiencia Mucha experiencia Aquí adelante Y Nomás el comienzo De esto Algunos soldados Aunque vienen De otras ciudades Se sienten satisfechos De prestar El servicio En el batallón De San Vicente De Chucurín Yo soy de Cartagena Bolívar Bueno Estando aquí En este batallón Me siento orgulloso De estar aquí Porque algunos batallones Como me han comentado No son nada parecidos A esto Me han dicho Que este batallón Es uno de los mejores Que tiene Colombia Me siento orgulloso De servirle a mi patria De servirle a mi país Salir adelante Gracias al ejército Nacional Para algunos El pertenecer Al ejército Nacional Es la realización De su vida personal Para otros Un orgullo De poder contribuir Con la protección De una nación El coronel Hace la invitación Para los que quieran Pertenecer A esa institución La invitación Es que así como Estos jóvenes Chucureños En el día de hoy En su mayoría Están jurando bandera Pues los jóvenes Que no han definido Su situación militar Mayores de 18 años Y menores de 25 Se integren Al batallón Luciano Luciano De Luyer Vengan Hagan su servicio Militar Presten su servicio Militar Aquí en San Vicente De Chucurí Y no de pronto Corran el riesgo Que les toca ir A presentarla En otra jurisdicción En otro departamento Con mayor riesgo Donde se presentan Algunas situaciones Más difíciles Y complicadas Esta es una jurisdicción Que está consolidada Entonces La invitación Es para que se presenten Vengan acá Presten su servicio Militar Es muy fácil Aquí En diferentes actividades De tipo social De acercamiento Con la población civil Tenemos motorizadas Y en sí La misión Es cuidar Algunos activos Estratégicos Como la represa De Hirosogamoso Y algunos centros De productores De crudo En Sabana Torres Y en el sector De La Fortuna Para los jóvenes Para que se adapten A prestar Su servicio militar Y como ustedes Se están dando cuenta Pues aquí están Las familias Los mismos padres De familia Hermanos Las novias Visitan a sus jóvenes Cada ocho días Tienen esa oportunidad De prestar servicio acá Los visitan Y están entregando Hoy esos recordatorios Como un acto honorífico Y de recuerdo De su servicio militar Que hoy están jurando bandera Se contó también Con la participación Del padre Domingo Manchego Que bendijo El acto protocolario Y se conmemoró A los combatientes Caídos en combate Por su valentía Por otra parte El lema De quienes toman El juramento Si así lo hicieran Que Dios Y la patria Os premien De no ser así Que él Y ella Os lo demanden Con la estrategia Soy Generación Sonriente El Instituto Departamental De Salud Busca mejorar Las condiciones De higiene bucal En los niños Niñas y jóvenes Desde el reconocimiento Y la adopción De buenas prácticas En la salud oral Este es el tema Que nos trae Juan Carlos Riaño Esta semana En Salud En el Hogar Hola Gracias por permitirnos Entrar nuevamente A sus hogares La Secretaría De Salud Departamental Y la Empresa Social Del Estado Hospital San Vicente Están liderando Una campaña Denominada Soy Generación Sonriente Pero ¿De qué trata? ¿A qué población beneficia? Para hablar del tema Hemos invitado Al doctor Michael Silva Oviedo Odontólogo De la S. Hospital San Vicente Le muere la bienvenida Hola doctor Oviedo Gracias por aceptar Nuestra invitación Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Doctor Oviedo ¿En qué consiste El programa Soy Generación Sonriente? El programa Soy Generación Es la jornada nacional Para el cuidado bucal De los pacientes De la primera infancia Infancia y adolescencia Doctor ¿Cuál es el objeto Del programa? Es la promoción De prácticas De cuidado bucal Durante toda la vida Del paciente ¿Sí? Y La aplicación De el flúor En barniz Tópico En el cual Se le aplicarán A los pacientes Menores de 18 años Doctor ¿Por qué no le comentamos A nuestros televidentes En qué fecha Se va a realizar Esta campaña Y cuál es La población Objeto? Las jornadas Se van a implementar En las fechas Desde el 24 de mayo Hasta el 31 de mayo Y desde el 25 de octubre Hasta el 31 de octubre Desde dos años Hasta los 18 años Doctor ¿Algo más Para nuestros televidentes? Invitar a todas las EPS Café Salud Copsalud Y Salud Vía A que motiven A sus afiliados A que vengan Y participen De la jornada ¿Para qué? Se busca una mejor calidad De vida A nivel de salud oral Gracias doctor Por sus aportes Y a ustedes Amables televidentes Gracias una vez más Por vernos No olviden Aprovechar esta campaña Que está dirigida A todos los niños De dos años Hasta jóvenes De 17 años Cumplidos Los espero La próxima semana Con otro tema De interés En salud De esta manera Hemos llegado Al final De una emisión Más De Magazine Chucureño Agradecimientos especiales A Rosini León Y a su esposa La profesora Mireya Gómez Por habernos prestado Su vivienda Para la grabación De este programa Recuerde que puede vernos Todos los sábados A partir de las 6 de la tarde En repetición Los domingos A las 10 de la mañana Y los martes A las 6 de la tarde Aquí por su canal comunitario Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión para vernos Hasta pronto Chao, chao San Vicente de Chucurí San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Tan rico lo que produce Como el cacao y el café San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucueño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño